Señoras y señores, definitivamente, por negarle un permiso que no se podía dar a su amigo, fue que perdió la vida Orlando Jorge Mera. Ya han salido a relucir todos los detalles del expediente que ha preparado de solicitud de medida de coerción que tiene preparado el Ministerio Público. Por ejemplo, ahí se señala cuál fue la última palabra que pronunció Orlando Jorge Mera. Miguel no, Miguel no, Miguel no. Últimas palabras de Orlando Jorge Mera. Jorge Mera no consideró la intervención de la seguridad a pesar de la agresividad de su amigo de infancia. Ahí está la última palabra. Miguel no fue lo que pudo escuchar la asistente Erika Herrera detrás de la puerta del despacho del ministro Orlando Jorge Mera seguido de los seis disparos que le arrebataron la vida. Aún con la actitud prepotente y agresiva con la que irrumpió Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, el asesino confeso en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente el pasado lunes 6 de junio, Orlando Jorge Mera permitió la interacción con él sin seguridad de por medio. Se trata de su amigo de infancia que gozaba de su confianza según el expediente, el imputado, visitaba constantemente el ministerio sin cita y solicitaba ser atendidos por el ministro. Llevaba una estela de atropellos al personal de medio ambiente incluso Jorge Mera llegó a llamarle la atención en algunas ocasiones pero este conforme al expediente se creía con el derecho de mandar en esa institución bajo el argumento de que había que resolverle y que no se le estaba dando la atención que merecía. Este lunes llegó al Ministerio Público con la prepotencia que le caracterizaba, vestido con una chaqueta de color azul oscuro donde llevaba su arma de fuego escondida, dice el Ministerio Público, que acudió al lugar con toda la intención de matar a Orlando Jorge Mera, su amigo de hace más de 40 años. Cruz de la Mota llegó hasta el antedespacho del director nacional de medio ambiente y golpeó en la frente a Alfonso Mendoza. Siguió con la actitud agresiva hasta la oficina del ministro Jorge Mera quien le pidió unos minutos para terminar la reunión que sostenía con varios colaboradores. La seguridad se había presentado hasta el cuarto piso pero el imputado cuestionó su presencia cuando Jorge Mera concluyó su reunión pidió quedarse a solas con su amigo. El ministro se paró en la puerta de su despacho y le manifestó al seguridad Nicolás Montero y a la señora Erika Herrera y Carmen Maribel Peralta Miguel es mi amigo, Miguel es mi hermano, es mi hermano. ¿Para qué seguridad? De esta manera el ministro se queda solo con su verdugo a puerta cerrada establece el expediente que a pocos minutos de haber entrado a conversar con el ministro Orlando Jorge Mera sin mediar discusión entre ellos ejecutó su plan para asesinar al ministro de medio ambiente. El documento de solicitud de bebida de coerción indica que el imputado le propinó seis disparos incluyendo heridas a distancia y de contacto. El Ministerio Público apuntó que realizó el asesinato porque el hoyo ciso se negó a concederle permisos medioambientales. citó como una de las inconformidades del imputado la denegación del permiso que se le realizó a la empresa bajo investigación Aurum Gavia S.A. Según las indagatorias del órgano persecutor esta empresa había solicitado un permiso para explotar baterías usadas pese al rechazo del mismo había reintroducido la solicitud de Aurum Gavia S.A. Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran permisos múltiples pero se quejaba de que de forma airada de que no le resolvían nada e incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del Ministerio Edilio II Florian Santana hace campaña hice campaña y no me resuelven fue la queja constante de los imputados este jueves es su comparecencia ante un juez de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y se va a pedir un año de prisión preventiva para este hombre y porque tanto tiempo si eso está claro él planificó y mató a Orlando Jorge Rivera y que hay de este señor a que se dedicaba quien es este señor miren este hombre su negocio en República Dominicana era vender armas vender armas de fuego ese era su negocio él era importador de armas de fuego traía armas para venderla y llegó a hacer negocios con la Policía Nacional él llegó a suplirle armas a la Policía Nacional pero hace un tiempo mucho tiempo hace que ya habían suspendido ese negocio de comprarle armas en la Policía Nacional y ya no se estaba vendiendo y las medidas que han adoptado para frenar la llegada de armas al país y todo esto le había perjudicado y estaba prácticamente quebrado no tenía no tenía dinero y estaba desesperado y estaba buscando que Orlando Jorge Mera le aprobara varios permisos medioambientales de cosas que no se permiten en el país para él reponerse económicamente o sea quería reponerse con permisos que no se podían dar algunos no eran empresa de él era que él le iba a gestionar el permiso a otra gente aprovechando de que él era un gran amigo del ministro él le hacía gestiones a empresas dice que para los permisos medioambientales pero no estaba pegando y eso lo lo hizo cometer este hecho ahora el hombre asesinó hablando Jorge Mera y entró al despacho armado y tenía en su vehículo oiga esto señores una mini usi era un importador de armas tenía una mini usi con 70 balas en su vehículo o sea que este hombre fue a matar aquí tengo una foto Arnold fue a matar a Orlando Jorge Mera fue a matarlo estaba armado hasta los dientes como diría un amigo mío armado por todas partes una mini usi en el vehículo con 70 balas pero llegó con otra con otra arma al despacho donde mató al ministro cometió el hecho con una pistola Taurus con la que hizo seis disparos al ministro de medio ambiente pero Miguel Cruz llegó a la institución donde cometió el hecho con varias armas de fuego de acuerdo a las solicitudes de medida de coerción presentada este miércoles por el ministerio público durante la investigación se practicó un registro al vehículo propiedad del imputado y en el mismo se ocupó una pistola ametralladora marca mini usi calibre 9 milímetros con dos cargadores de 30 tiros cada uno para la misma llenos además de un tercer cargador con 11 balas y un cuarto vacío en el vehículo también se encontró una licencia de fuerte de arma de fuego calibre 38 marca de Mr. Washington además de una cartera con su cédula de identidad y su licencia de conducir durante un allanamiento realizado en su vivienda se ocupó una pistola marca Caranday esa era la que él traía al país la pistola Caranday calibre 9 milímetros con un cargador de 12 balas igualmente se ocupó una caja con 11 proyectiles en su residencia la armería de su propiedad armería Caranday también fue allanada en la misma se ocuparon 12 escopetas calibre 12 milímetros marca Maverich también 20 cartuchos calibre 12 6 proyectiles para revólver calibre 38 13 proyectiles para pistola calibre 32 además de un proyectil para armas largas el ministerio público entre otros puntos acusa al imputado de violar los artículos de la ley sobre control y regulación de armas municiones y materiales relacionados ahí tiene tremendo problema porque además de la muerte ahora tiene problema de porte y tenencia de arma ilegal en este país ese señor planificó el asesinato de Orlando Jorge Mira no fue que fue fue el tuito que se incomodó la discusión no no él fue a matarlo y lo mató seguimos con más gracias 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 por ver el video.